Música Estamos en la Nova Log, o ojo de Festival de Bustock. Más de 350.000 personas. Oh, es la mayoría de... Oh, Música y la Paz. Los mayores hombres de rock and roll. Esto está en portugués y yo no entiendo mucho. Pero vamos, es fantástico. Qué buena música tenemos en este festival. Gracias por escucharme.